Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 400. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 16 de julio nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, ya juegan la balotera si ustedes ganarán, por entre dos mil veces lo ha apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo ha apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador. Es el número 9, 4, 1, 3. El signo es Acuario. Verifiquemos nuevamente el resultado. Vamos con el ganador número 9, 4, 1, 3. Y el signo Acuario, 94, 13. Acuario, 94, 13. Signo Acuario, delegado de Colfuegos. Confirmenos si el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz tarde. Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. Feliz tarde.